¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy día vamos a hacer el tag del novio. Él es mi novio, Fernando. Usted ya lo conoce. ¿Está bien? Bien. Bien. Sí, hoy día tiene el pelo cortito. Recién malo corto. Sí, recién cortado. Ya, vamos a empezar con preguntas que nos hicimos el uno al otro. Él escribió ocho preguntas y yo escribí ocho preguntas, así que ahora las vamos a responder. Fecha, lugar y hora donde nací. ¿No se puede ver? Sí, se ve. Y a fecha, el 2 de noviembre del 1987. ¡Te equivocaste! ¿89? ¿Ya? ¿Pues cuál? ¿89? ¿No? ¿Estoy equivocando a probar un 7? No. Se me olvidó. ¿88? ¿86? ¡88! ¡88! ¿Lugar? ¿El hospital de Linares? Sí. ¿Hora? ¡Ay, chuta! Se me olvidó. Yo te la he dicho. ¡En la noche! ¿En la noche? ¿Cuál es la noche? Por ahí. ¿Cómo a las 9? A las 8 o 45. ¡Ah, casi! 20 por 45. Tenés que mostrarla. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? A mí. Ah, lo que más me gusta hacer. ¿Te voy a mostrarla? Ahí se ve un poco. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a ti? ¿Salir conmigo? Ya, por serio. ¿Te gusta ver películas? Mucho. Sí. ¿A lo mejor? ¿Ver películas? Sí. ¿Grabar videos? Sí. ¿Antes te gustaba pintar? No, yo sé. Ahora no tanto. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Maquillar. Sí. ¿Qué cosa odiamos mutuamente? El pimentón. Hoy no se me había ocurrido, pero la verdad. El pimentón. ¿Odiamos a la gente que camina estúpidamente como zombie en el centro? Sí. ¿Malditos? ¿Odiamos a los veganos revolucionarios? Bien. También. ¿Y el pimentón? ¿Y el pimentón? Muy bien. ¿La chuntan? Sí, era la de la gente, pero el pimentón está bien. Give me five. ¿Cuál es mi película favorita? Bien. Es un guía. Ay, no me parece. ¡Mira, un gato! Ya, pues. ¡Ahí hay un gato! ¡Oh, verdad! ¿Orgullo y prejuicio? ¿Ya? Sí, sí. Sí, si será tu favorita, pues. Sí, aunque hace tiempo que no la veo, pero sí, sí, está bien. Sí, la veía igual. Está bien. ¿Qué es lo que más te gusta de mí y lo que menos te gusta? Lógicamente, todo te gusta. O sea, obvio. A ver, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Mental y física o...? No. No, mental. Ya, mentalmente, a ver, me gusta que seas tan tiernito a veces. Ah, ¿qué? Me gusta tu sonrisa. Me gusta cuando eras muy romántico. ¿Cómo? ¿Cuándo eres? Ya no eres romántico. Me gusta que seas gracioso y loquillo como yo. ¿Y lo que menos te gusta? Sí. Y lo que menos me gusta es que seas tan tonto como hombre, porque los hombres son tontos. Sí. Tonto. Eh... No, 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 no. No, 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 no. Dale, dale. Ay, no sé qué más. Ah, que nunca quieras pelear conmigo. Porque de repente me gusta resolver los problemas y tú no quieres hacerlo. Pero es que tú, ¿te gusta pelear? No, no me gusta pelear, pero de repente para resolver las cosas hay que conversarlas y tú de repente no las quieres conversar. No. ¿Cuál es mi canción favorita de todos los tiempos? ¿La canción favorita de todos los tiempos? Es una de Lady Gaga, ¿cierto? Sí. Sí, es que no me sé los nombres, pues. ¿La canto? Ya. Ya. Tenías que decir cuál es, pues. Es que no me acuerdo, no me acuerdo. Sé que es de Lady Gaga, pero no me sé el nombre. Pero dime, cántamela, pues. No, sin las Paul Legend, no. No, 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 no. No, pues mal, ya, falló, falló. Pero era de Lady Gaga. Sí, pero no saben cuáles canciones, pues Lady Gaga tiene muchas canciones. Pero es que yo de Lady Gaga conozco a Alejandro. Y esa es la del Poker Race. Ya, pues, mal, pues. Yo te lo he dicho siempre, me gusta Black Romance. Me toca. Como yo no iba a hacer cuál te equivocaste. Porque no supiste la niña. Pero me equivocé porque... Pero yo dije ahora que era Lady Gaga. Lugar favorito donde me gusta que vayamos un día X. A la universidad. No, mentira. A la playa. Específicamente, Tomé. Ah, sí, pero ese estoy preguntando como para mí. Sí, pues. A tu casa ver películas. No. Tampoco. A comer al muro. No. A comer basura. No. Al parque. No, ya hay cuatro malas. No sé. A mí nos gusta ir siempre a los dos. ¿Al cine? Ah, pero es que dice lugar día X, po. No sé. Pero bueno, un lugar es un cine. Pensé que no sé, pero a la playa, no sé. Sí, al cine, po. Directo. Es que... Ah, te toca. Oye, ¿por qué tú...? No, pues sí me quedan tres. Sí, me quedan cinco. ¿Por qué? ¿Te equivocaste entonces? Ah, no. Sí, no, me tocaba amigo. No, no. Chuto. Ya, ya, no importa si. A dos veces no sé. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es mi qué? ¿Indio? Idioma. Ah. ¿Cuál es mi idioma favorito? ¿Cuál es el país que más he querido visitar? Mi idioma favorito es el inglés. ¿Y el país que más has querido visitar es Francia o París? Sí, es mi favorito. Muy bien. ¿Cuál es la mascota de mis sueños? La que siempre he querido tener. Un unicornio. ¡No! ¡Mentira! ¿Un hurón? Sí. Un hurón. No, dos hurones. Bueno, dos hurones, porque ahora somos dos. Pero siempre he querido tener un hurón. Pero siempre he querido tener un unicornio. ¡No! Eso fue ahora. Ay, mentira que da la vuelta a la pregunta. Sí, es que un poco la dejo. Una fácil. ¿Cuál es mi actor favorito, cantante favorito, series favorita, mascota favorita y cualquier cosa favorita que se te ocurra? ¿Cuál es mi actor favorito? Johnny Depp. Muy bien. Johnny Depp, obvio. ¿Cantante favorito, Gustavo Cerati? ¿Series favoritas de ahora o de antes? De la vida. De la vida. ¿Series de películas o series de...? No, serie, serie, serie. ¡Series, serie! ¿The Walking Dead? Sí, The Walking Dead. ¿Mascota favorita? Gato. Y si no, más adelante, un hurón. Sí, porque no tenía un hurón. ¿Cualquier cosa favorita que se te ocurra? ¿Papas fritas? ¿Pizza? No, mentira. ¿Torta de Miloja? ¿Cuál es favorita? Coca-Cola. ¿Comida favorita? ¿Garbanzos? Que soy raro. Garobanzo. ¡Me toca! Ay, perdón. Soy muy apurón. Muy bien. ¿En qué año me vine a vivir a Concepción? ¡Ah! 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 ¿Vuelviste a Concepción el 2000? Hoy, ya entraron, pero antes de eso estuviste el año... ¿Uno es el año Santiago? ¿Uno es el año Santiago? ¿Y después estuviste a Concepción? ¿Apenas? ¿Cuáles son los 7 años antes? ¿No es el año? ¡No hay malditos! ¡Me lo esperes! ¡No hay malditos! ¡2005, por Dios! ¡2005! ¡Ay, Señor Jesucristo! ¿El 2005 llegaste? ¡El 2005 llegué aquí! ¿Cómo se llamaba mi barriguita que se murió atropellada? Mirutilla. ¡Ay, cómo se ve ahí! Mirotillo Porque me la he contado un millon de veces Y me dijeron que se había escapado Si, que te dijo Me ha tocado Y la enterraron en el patio y tu decís que era un arbolito ¿Que es lo que mas te gusta de mi? Fisica y mentalmente ¿Por que no es lo que menos me gusta de mi? Lo que mas me gusta fisica o mentalmente? La chica es tus orejas Bueno para que vamos a hablar del cuerpo, el cuerpo me cuenta tus orejas Y me deja tocar No me toques mis orejas No, ya ¿Que mas que mas? Mentalmente La decepción de cuando te pones un poco depresiva El ánimo Si, el ánimo Cuando era una pulga baja Eso, la energía Una pulga saltarina Ay como chingada Sagas de películas favoritas En primer al tercer lugar Del tercero al primero ¿Del tercero? Si ¿Harry Potter? Espera, el mío me lo hace bien Bueno ya, primero el señor de los anillos Siiii Ya Y en tercero y segundo No se si sera los piratas del caribe o Harry Potter Yo creo que los piratas del caribe van segundo y Harry Potter y tercero Si 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 Es que no ha salido la de divergentes Si Muy bien Me toca La ultima Bien No Isis Burm jajaja ¿Como me llamaría si fuera un gatito? ¿Y de que color? ¿De que color seria? Ah tu no nos lo est你的 mostrando, o no? Dale Yo si soy un poco ¿Qué llamarías? Pastelito Yo te llamaría pastelito Sí, puede ser Y sería de color blanco Con un naranjo Son tres colores de la gata, ¿cierto? No, no siempre Blanco con un naranjito No, mentira, sería gris ¿Por qué gris? Gris completita Pero yo quiero que sea blanco con un naranjo ¿A qué le estáis preguntando? Completita Quiero ser gris completita No, es que son como eso, son como gatos machos No, pero igual me gustaría ser gris completita No, no creo que sea gris ¡Quiero ser gris! Blanco con un naranjo, pues son gatos Me gusta, blanco con un naranjo Ahora la última vez, miño ¿Cómo se llama el brócoli? ¿Cómo se llama el brócoli? ¿Cómo se llama el brócoli? ¿Vomita arcoiris? ¿Qué tengo de mascotas? Eusebio, la mejor Sí, bien, resultante Esa es mi mascota, brócoli Ya, ahora vamos a responder unas preguntas que nos hicieron algunos chiquillas, fans No sé si, no, no fans, no Pero algunas chicas de la página y todo eso Ya, la primera la preguntó Aileen ¿Cuál es su hobby favorito? Ver películas Ir al cine Ir al cine o ver películas en la casa Cualquiera de las Piratear Sí No, mentira No, no, no Es broma, es broma Esta las preguntó Melissa Burns y Yasmín Sol Herrera que preguntan la misma cosa ¿Cuándo se conocieron? Cuéntalo tú Eh... Esperalo fuerte Fue el 7 de marzo del 2011 Primer día de la universidad Porque son compañeros de la universidad Esta también la pregunta Melissa Burns y Yasmín Herrera ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿A cuánto estamos? Llevamos 3 años Y... Y 8 meses Y 8 meses Esta la pregunta Ibexita Ferbar Dice ¿Cuál es su miedo más grande? Di el tuyo Que se acabe la comida ¿Que se acabe la comida? Sí Bueno, hay comida ¿Qué vamos a comer? Sí No, el mío es envejecer Ah, sí El de ella es envejecer No quiere ser viejita Tengo miedo No quiero ser arrugada Ay, mi feita No Igual lo pregunta Yasmín Solerrera ¿Quién es el más celoso? Yo Sí Lo admito No lo puedo evitar Es que te amo Esto también lo pregunta Yasmín Solerrera Dice ¿Qué es lo que más le gusta hacer a la cama? Además de hacer de clase O sea, es para ti Es película Además de eso Además de eso Dormir ¡Sí! Sí Dormir Una pregunta Ybetsita Ferbar Dice ¿Qué es lo que más le gusta hacer en pareja? Ver películas Salir Salir Ir a comer Ir a comer Sí, comer Acariciar gatos Acariciar gatos Esto también lo pregunta Dice ¿Cuál es su animal favorito? Gatos Y hurones Sí Cáncer Gatos La última pregunta ¿Cuál es el color favorito de cada uno? El mío es el morado Yo no tengo un color favorito No ¿Pero usar el azul azul? Puede ser azul Pero no 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 Sí Puede ser el azul Sí Eso Este ha sido el video de hoy Espero que te haya gustado mucho Lo siento por no haber grabado últimamente Pero con las vacaciones y todo eso no he tenido tiempo Si te gustaría otro video así como en pareja Y cosas así déjalo en los comentarios No seas felices Dale like a este video si es que te gustó También puedes unirte a mis redes sociales Que están abajo en la descripción Como Facebook, Instagram y Twitter Si quieres las páginas de este tonto también avísame Tienes Twitter y Instagram Todavía es lo que no se lo doy porque es mío Y eso Espero que te haya gustado mucho Suscríbete y nos estamos viendo en otro video Chao No, chao Llevamos 20 minutos grabando Si ya, chao